Hola chicos, soy Rulo, los estoy invitando desde aquí de Tolantongo, México, para que asistan al segundo encuentro nacional de mochileros y campistas novatos, se va a llevar a cabo del 24 al 26 de julio en el estado de Cajeres, y echen el ganas, sigan a nuestros amigos de mochileros en Venezuela, ahí nos vemos. Música Música Música